Mañana va a haber plata. Mañana el Congreso de la Federación Molina de Fútbol y va a haber plata. Se dice que sí, Juan, que posiblemente hasta el Gran Bisterman sea beneficiado en este sentido, porque mañana habrá novedades del Congreso en términos económicos, Claudio. Se especula que le van a dar 120 mil dólares a cada club. Esa es la especulación que es. Algo es algo, pero en Oriente quieren mínimo tres meses, y con 120 no pagan ni un mes. Que recorren a los directivos, yo estoy hablando de la Federación, ¿cuánto le va a dar al club?